Bueno, bueno llegó el momento, estamos listos, estamos listos Johanna Yo creo que la emoción es grande Aquí está todo el mundo esperando este instante En que vamos a presentar a los héroes, a los héroes del reencuentro Porque la menudita está viva Increíble, ellos han sacado de su tiempo Johanna Estaban en Venezuela, cuando le hablaron de la actividad No pusieron, pero inmediatamente vinieron a complacer el público puertorriqueño ¿Y están aquí? Están aquí y yo creo que se merecen un aplauso fabuloso Déjole un aplauso a Johnny, Ricky, Ray, René, Miguel y Charlie ¡El reencuentro! ¡Vívelo! ¡Gracias! 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 Vamos a volar, vamos a volar, cuando vuelan cualquier cosa, fuera de los pulmones alrededor, a volar, vamos a volar, la aventura no ha estado, no sabe qué no pasa. Ven a volar, vamos a volar, cuando vuelan cualquier cosa, fuera de los pulmones alrededor, a volar, vamos a volar, la aventura no ha estado, no sabe qué no pasa. Ven a volar, vamos a volar, cuando vuelan cualquier cosa, fuera de los pulmones alrededor, a volar, vamos a volar, la aventura no ha estado, no sabe qué no pasa. ¡Eso! ¡Eso del mundo con esta palma, venga! ¡Venga! 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 Me va a matar, batallar detrás, de la misma forma, sin un sitio en luz Que vuelvas a estar en luz, que vuelvas a estar en luz Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz, se destino para tu amor, tu amor En la penumbra llega el miedo, llega a llorar, bailar a dos En el canto, no soledad y silencio, como más que crezca claridad Soledad y la misma luz, el trabajo, la ciudad, caminar Y vivir como entonces, como fui claridad, quédate esta noche sobre mi claridad Y vivir de tu esclavitud Y vivir de tu esclavitud Ven, llena, llega ya, trágate la oscuridad Llega, vuelve ya, enseñarme, vas a matar, batallar Esperar, de la misma forma, sin un sitio en luz Que vuelvas a estar en luz Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se destino para tu amor, tu amor En la penumbra llega el miedo, llega a llorar, bailar a la razón Ella es solo soledad y silencio, no más que crezca claridad Amigoного estudio, no más que crezca claridad No es un tirapadla de luz 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 La noche canta con Sistema 102 en su momento cumbre Continúa en breve con más del reencuentro Desde el Parque Central en vivo Por Tele11 ¡Víbelo! ¡Víbelo! Y en medio de la euforia de nuestro público presente Y del regocijo de nuestro público televidente Regresamos a la noche canta con Sistema 102 Agradeciéndole la participación y el oficio al sabroso y nutritivo Pan Holsum con calcio Y en compañía de uno de los locutores más nuevecitos Y yo llevo tres meses De Sistema 102 Bueno, empezando el Sistema 102 ¡Jorge Castro! Muchísimas gracias, muchas gracias Johanna Mi querido compañero de las tablas, de los escenarios Me alegro muchísimo que estés conmigo en esta ocasión Y yo estoy muy orgulloso de estar aquí en la noche canta de Sistema 102 Porque nos estamos reencontrando con muchas, muchas memorias Efectivamente Y tanto tú como los otros galanes que he tenido aquí Entre mis amigos de Sistema 102 están guapísimos Si estamos vistiendo de Giorgio Voy a dar una vueltita por ahí ¡Qué modele! ¡Qué modele! Muchas gracias a la gente de Giorgio por vestir Y yo por mi parte quiero darle las gracias por este vestido tan hermoso Que estoy luciendo para ustedes Al gran diseñador puertorriqueño Harry Robles Y mis accesorios son de la boutique de accesorios Camelia en Suchville Y el cuidado de mi cabello y mi maquillaje por el día de hoy Fue obra de José Raúl González Muchas gracias José Raúl La verdad que estás guapísima Johanna Muchísimas gracias Date una vueltita A ver, 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 a ver ¡Eh! Pero espérate, no fue a vernos a nosotros que ellos vinieron Lamentablemente no No fue a vernos a nosotros, yo estoy consciente de eso Es para ver a Johnny, Charlie, Ray, René, Miguel Ricky Aquí está el reencuentro Aquí están Caray, qué bonito Caray, qué bonito Yo a estos nenes los conozco desde que eran Como así, como así Tocamos en Costa Rica O sea que esta semana que viene vamos a estar en todo Centroamérica ¡Dios mío! Entonces ustedes vinieron directamente para la noche canta desde Venezuela ¿Y para dónde van a ir después? Ok, de aquí salimos mañana para Costa Rica Costa Rica vamos a Guatemala Nicaragua, Honduras, Panamá ¿Me queda alguno? Aparte, Nicaragua El Salvador El Salvador El Salvador Luego el Salvador cogemos cuatro días libres y vamos para México México vamos a estar allá ya un mes completo ¿Un mes completo en México? Sí ¿Y hasta cuándo van a estar en gira? Bueno, hasta que nos aguantemos nosotros seis Pero ya no pelean, ¿verdad? Bueno, nosotros De vez en cuando nos aguantemos Pero ya no es de algodazos ni de... No, no, no Hemos decidido que vamos a resolver nuestros problemas en las avenidas de los países Seguro que sí Pero estamos tratando la vía diplomática De verdad Son mucha diplomacia Pero yo veo que Johnny está calladito Johnny, por favor, Johnny, saluda a la gente de Puerto Rico Ven acá, Johnny Las muchachas de ahora ¿Cómo comparan con las muchachas de antes? Bueno, antes ellas corrían detrás de nosotros Ahora nosotros corremos detrás de ellas ¡Eso! No me dije nada Yo no me dije nada Eso es una broma Eso es una broma ¿Ustedes sospecharon alguna vez que iba a suceder lo que sucedió con el reencuentro? Siendo bien honestos, no Sabíamos que íbamos quizás llenar un concierto en Puerto Rico Que a lo mejor venía mi tía o alguien Pero no, no, fuera de broma Nadie lo esperaba Esto empezó como una idea de la gente Y quisimos unirnos a hacer esa música pero a nuestra manera Pero lo que ha pasado ha sido grande Y lo que se convirtió en un regalo al principio Que era un regalo para el público Ahora se viró Ahora es un regalo del público para nosotros Ha sido 15 años de memoria 15 años de música Y han creado nuevas fanaticadas En todos los países que van, ¿verdad? Gracias a Dios Se ha creado una cosa bien especial Que aparte de la gente que son contemporáneos con nosotros Que tienen la edad de nosotros Pues sus hijos también siguen la música Hay que recordar siempre que esta música fue hecha para niños También eso es parte de que pues Les siga gustando a los niños Claro que sí Bueno pues Yo sé que ellas y ellos Quieren volverlos a escuchar Así que ¿qué te parece, Jorge? Si dejamos a nuestro público presente Y televidente Disfrutando de El reencuentro La verdad que nos sentimos bien contentos de estar en casa Muchas gracias Ya no puedo concentrarme en el colegio No soporto más al profesor Y las clases se me hacen eternas Se me duermen hasta las piernas Me he cansado de estudiar Y no puedo ni pensar Porque todo el pensamiento está en mí Me he despeñado en mis sentimientos Desde que estoy aquí Mi familia me ha notado algo extraño Y mis amigos se ríen de mí Me pregunto qué es lo que ha pasado Que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín Y tu nombre está en mi libro de latín Me vigila desde mi sueldo Que será de mí Venga, canten con nosotros Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar ¡Beso! Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar ¡Muchas gracias Puerto Rico! ¡Muchas gracias Puerto Rico! He querido perderte de vista Por sentirme un poquito mayor Y al pensar en tu cara morena Mi tristeza se muere de pena Sigo igual sin estudiar Recordando sin parar Aquel beso tan bonito Aquel beso tan bonito que te di Quédame un beso Quédame un beso Quédame un beso Y tu pelo Dulces besos Para soñar Ya no puedo ni pensar Recordando sin parar Aquel beso tan bonito que te di Aquel beso tan bonito que te di Creo que te amaré mañana Quiero ser feliz Natalia mi vida Dulces besos Quédame un beso Por ahí también Natalia Otro beso Y tu pelo Dulces besos Para soñar Allí Dulces besos Quédame un beso Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Felipe que me está viendo el caso Un beso también Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Dulces besos Caramelos Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Bien Muchas gracias Puerto Rico De verdad Gracias No se nos No se nos vayan No, 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 no No se vayan No se vayan Que les tenemos una sorpresita Una sorpresa Una sorpresa Que es lo más importante Para el éxito De cantantes como ustedes Díganme si no es La fanática Seguro que sí La fanática Por supuesto Es lo más importante ¿Verdad que sí? Seguro que sí Ustedes Son lo más importante Para el éxito De los muchachos Del reencuentro Del reencuentro Y ustedes saben Que han seguido Las carreras De ustedes De estas fanáticas Y se han reunido En fanclubs En clubes de fanáticas Pues tenemos Para ustedes La participación Esta noche De la presidenta De uno de esos fanclubs Que trae una sorpresa Para ustedes Iren Reyes Iren Reyes Bienvenida Tu nombre es Iren Reyes Ok Mi nombre es Ginny Yo estoy sustituyendo A Iren Reyes Que es mi hermana Es la presidenta Del único fanclub Oficial de reencuentro Ahí están todas las chicas Ella no pudo estar Esta noche aquí Porque estaba hospitalizada Pero A nombre De Sistema 102 Y del único fanclub Oficial Del reencuentro En Puerto Rico Queremos entregarle Estos objetivos A los muchachos Y dice así Gracias por vivir La época más bella De nuestras vidas Cuando unos niños Revolucionaron El mundo entero Con su música sana Y que hoy día 15 años después Lo siguen revolucionando Con el mismo amor Alegría Y empeño De siempre Que Dios lo bendiga El reencuentro Fanclub 15 años después Y ahí está Su fanclub El fanclub Muchas gracias Muchas gracias De verdad Hay una para cada uno De los muchachos Del reencuentro Sigue la suerte Venido aquí en San Juan Sin saber qué hacer La gente se divierte Y no sé por qué Será que todo Vuelan y la pasan muy bien Y yo no bailo Y yo no bailo Soy tan bajito Y no me atrajo A bailar Y yo no bailo Cuidada en el sol Hay una chica feliz Parece que me mira Y no está nada mal Le voy a preguntar Que si querría bailar Conmigo Conmigo Vamos a bailar Si quiero Dime Con esa película Pero que pasa No lo puedo creer Está chiquita Y unidad Con falta Saldado horas De ponerte de pie Me muero de lo que está Quiere trágame Me dice bailar Y yo le digo que sí Entramos en la pista Y comienzo a temblar Me pongo colorado Y yo no sé qué decir Y yo no bailo Y yo no bailo Soy tan bajito Y no me atrajo A bailar Y yo no bailo Sacaba ya la gente Y yo sigo sin bailar Y ella dice ahora Esa oportunidad Le digo que prefiero Que ensayamos aquí Y yo no bailo Y yo no bailo Soy tan bajito Y no me atrajo Y yo no bailo Pero que pasa No lo puedo creer Ella me dice Que estaba Y no importa Ella me toma de las manos ¿Sabes? Me muero de la verdad ¿Quién le traga a ver? Era más alta que yo Y yo no bailo Era más alta que yo Y yo no bailo Pero que pasa No lo puedo creer Esta crisis Esa es la única Con pareja Y la doctora De ponerte la que Me muero de verdad ¿Quién le traga a ver? Era más alta que yo Era más alta que yo San Juan Era más alta que yo Yo más alta que yo Era 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 más alta que yo Mucho más alta que yo Yo Muchas gracias Fantástico Muchachos Y todavía tú no bailas Todavía Y todavía soy el más bajito Tengo otro galán Que presentarle A nuestro público Presenta y televidente Otra de las voces simpáticas De Sistema 102 Nada menos que Mike Arroyo Eso Puerto Rico está gozando Esta noche Muy bien Señoras y señores Muchas gracias a todos Por estar aquí Y cooperar Con la casa Virgilio Dávila Estamos en una Tremenda fiesta Esta noche Este muchacho Ha venido hoy En el casito de Venezuela Va a terminar Mira Encendida Porque va a haber Unos fuegos artificiales Que dicen que Eso va a ser sensacional Son fuegos artificiales Sincronizados Con música Un remix preparado Por nuestro compañero De labores Héctor Matos Y va a ser La culminación Maravillosa De este evento Efectivamente Con eso Cerraremos Nuestro espectáculo Los fuegos artificiales Que ustedes Podrán ver A través De sus pantallas Por Tele 11 Y a través De la radio En Sistema 102 Podrán escuchar La música Que se ha preparado Para acompañarla Ese es el final Pero a ustedes A ustedes Les gustaría Una ñapita ¿Qué tú crees? Antes de continuar Por favor Quiero pedir un fuerte aplauso Para ese grupo De músicos Que están acá atrás Cuartorriqueños Seguro Y todos excelentes Muchachos Para ustedes Dirigidos por Amoni Nacer Una tremenda Música Aquí están todos Está Gorgito Está Ramón Está Reggie Está Pudrito Está todo el mundo Por ahí Sabes que yo siempre Quise ser parte De menudo Pero me perdí Toda la vida Quisiste ser parte Del grupo Toda la vida Toda la vida Siempre quisiste Y entonces Hoy es tu día Hoy es tu día Porque vas a cantar Con nosotros Hoy vas a bailar Hoy vas a cantar Con nosotros Excelente Eso lo quiero ver Bueno pues En la ñapa ¿Verdad? En la ñapa No seguro que sí Pero ahora Antes de terminar Queremos agradecerte A ti A toda la gente De Sistema 102 Pero sobre todas las cosas Como dijo mi compañero Ricky Anteriormente A toda la gente De Puerto Rico Por estar aquí Esta noche Y por haber hecho Hace ocho meses El reencuentro Una realidad Gracias a ellos Esto está sucediendo Y continuamos mañana Hacia adelante Y a la hora De los agradecimientos Tenemos que reiterar Nuestro agradecimiento Al municipio de San Juan Y a la alcaldesa De la ciudad capital La señora Sila María Calderón Por habernos cedido El uso del parque central De San Juan Para este encuentro Maravilloso Paso día y noche Corriendo por ti En mi moto De mi vuelta Hasta tu casa Buscándose feliz Vamos Puerto Rico Te hago mil piruetas Por llamar tu atención Y de ruido Los vecinos Y sus padres Ya no pueden vivir Vamos Vamos Vente a mi monto, vente a la puerta, porque te sobran hoy, te lo doy. Siempre inmaculada la llevo por ti, a que lleno si decides a la aviota volando a ver en mí. ¡Ay! Tanto que he soñado tenerte junto a mí, ya no hay freno que detenga este amor, que siento por ti Puerto Rico. Vente a mi monto, nunca he conocido una boca de dos. Vente a mi monto, y ya guardas que has visto de dos, de los dos. Vente a mi monto, vamos a ver la gente que está allá atrás, bien duro. Vente a mi monto, a ver la gente del medio a ver qué pasa. ¡Y este chorro de títero que estaba aquí! ¡Eso! ¡Tú vencate a limbozón! ¡Dice fuerza! ¡Este chorro de dos a dos! ¡Muchas gracias al pastor de Rico Esto! Por estar esta noche aquí con nosotros. ¡Muchas gracias que Dios los bendiga! ¡Y gracias al pueblo de Puerto Rico entero! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Sensacional! ¡Se te dio! ¡Se te dio! Estaba allá atrás bailando porque son tremendos. La verdad es que el sentimiento del público presente y sabemos que del público televidente es inmenso ante la emoción de haber tenido en nuestra tarima a los intérpretes del reencuentro. ¡Ahora el cierre!